Y aquí lo ven en pantalla el noministimo, nominado a Premios Lo Nuestro y Fenómeno Juvenil de la Música Banda, Luis Coronel, ahí lo ven en pantalla, dijo presente en la semifinal y cantó su tema, Nada Más Por Eso. ¿Qué tal? Justamente cuando estuvo por acá yo le pregunté, oye, tú eres de la edad de estos chavos de la banda, ¿no? Era como de la misma, le preguntaron algo, hablaron con él. De la edad, 19 años. Sí, hablé mucho con él también porque él empezó en redes y todos hablamos con él porque era muy interesante el hecho de que empezó en Facebook con un video cantándole a la novia y mira el fenómeno. A la ex novia ahora. Ok, ex novia. No era ni novia, era como la que le gustaba. No, no, era su novia. Era la novia en ese tiempo. Era la novia, sí. Y en ese momento explotó y míralo dónde está. Pero Farruko también empezó así. Farruko empezó. Justin Bieber, Gerardo Ortiz, o sea, son muchos los artistas que empiezan con las redes sociales. Bueno, pero estos chicos de la banda empezaron en Univisión, que es mejor que cualquier cosa, créanmelo. Bueno, justamente Sabliel de Jesús dejó el nombre de su isla muy, muy en alto y la pasó muy bien en el escenario. Fíjese que hasta parecía una versión más joven, bueno, no sé si estarán de acuerdo las señoras y señoritas, pero usted dirá, de su compatriota Chayanne, mire. Huele. Tanta adrenalina, sube a mi cabeza, miro como bailas y sale fuego de tus caderas. Y con un tambor tú y yo vamos acercándonos. Es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Es que tu cintura, mi sutil noctura, me vas atrapando, me vas elevando. Y es que con tu cuerpo, nena, quiero inspirar vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, me acércate un poquito, Salomé. Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, déjame tu hechizo de mujer. Ay, ay, ay. Tú bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay. Y me echaste al candelero. Ay, ay, ay. Tú bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay. Ay, mira, niña, si te quiero. Es que tu cintura, mi sutil noctura, me vas atrapando, me vas elevando. Y es que con tu cuerpo, nena, quiero inspirar vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, me acércate un poquito, Salomé. Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, déjame tu hechizo de mujer. Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, déjame tu hechizo de mujer. Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, déjame tu hechizo de mujer. Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, déjame tu hechizo de mujer. Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, déjame tu hechizo de mujer. Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, déjame tu hechizo de mujer. Muy bien, felicidades. Gracias. Bueno, Chayanne, Chayanne, no sé si Chayanne, pero lo hizo bien. Ay, mire. No, de hecho, lo hizo bien. De acuerdo con Ricky, él se merece estar en la banda. Johan, ¿qué tú piensas? Sí, también lo veo en la banda. Sí, lo veo en la banda. La banda es de 5, no es de 8. Ya llevas 7. A todos dices que sí. Pero oigan esto, oigan esto. Mi gente, usted no se puede mover de ahí porque en cualquier momento llegan los 7 finalistas de la banda. Van a estar aquí con nosotros en este momento. Están ensayando ahí mismo. Traen palos y piedras para pegarnos. Solamente horas para saber quiénes van a hacer lo que van a componer la banda. Así es, pero mientras tanto. No canta a faltar porque lo estamos oyendo desde aquí. Sí, ahí viene ya. Bueno, usted no se vaya que ya volvemos más. También va a estar aquí Johan hablando sobre su subliminación nuevamente. Espero que con todos los chicos de la banda a ver ellos qué opinan. Impresionante. No se mueva porque volvemos con más de este especial de sal y pimienta. Tienen los chicos de la banda. Ay, bien. Ahora sí. Pero el que canta más lo vamos a decir o no. Ay, bien. Ay, bien. Ay, bien.